Listo. Listo. Acá, testigo. Bueno, es una pistola 45 y tiene una leyenda de ejército argentino. Tenía un cargador que tiene munición. Aparentemente está con la carga completa. Una inhibidora de señal. Uno de los hechos investigados que están vestidos con ropa de policía. Listo. No, no, no. No, 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 no. Mejor la cabra, no. Nuevamente es la cabra de policía. Seguimos con los cabra de policía. Los que les son гдеbadas son los que están viendo. Sonidos清bante, muro, miscobledores. Sonidos los que están creando en la de la cocina. Sonidos en los caras. Sonidos en las manos. Sonidos en las manos.